Llega la gripe. ¿Y si te toca? Si eres de un grupo de riesgo, no lo dejes al azar. La vacuna contra la gripe es el medio más eficaz para prevenir complicaciones. Pide cita al 012 y no te la juegues. ¡Vacunate! Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.